¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que perdieras Dije que te amo, como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño